Y vámonos hasta Tejutil que está de México y allá por Zacatecas, oiga, ¡ay no más! Los tres la pasan muy bien, toman cuñac y cerveza Las botellas nunca faltan, siempre están sobre la mesa Y con una buena banda, no les llega la tristeza Mauro de Azacatecano, también Filiberto Vázquez Y Toyo de Tejupilco, tampoco sabe rajarse Los tres amarran parejo, cuando quieren parrandearse El pasatiempo de Toyo, sus caballos bailadores Pero le gusta lo bueno, Cristian y los españoles Y sus monturas planteadas, se lucen ellas señores Y suelco en Paz, Bili Vázquez, arriba mi sal y trillo Mi ranchito no lo olvido, con Demetri de Morillo Y el corrido de Juan Ramos, me gusta desde plebillo Al compita Mauro Díaz, también le gusta el ambiente De la javia Zacatecas, y no es un hombre corriente Le gusta la buena vida, y siempre hablando de frente Que nos sirvan otra ronda, traigan cuñac y cerveza Y que nos toque la banda, aquí rodeando la mesa Que se mire la tierrada, y que muera la pobreza